El Castillo de San José se convirtió ayer en el escenario de la presentación del primer trabajo discográfico de Melanie Morales, una cantante y compositora oriunda de Lanzarote, aunque creció en Nueva Zelanda y maduró musicalmente en Irlanda. Morales desplegó un concierto acústico en un escenario cálido y acogedor instalado en un extremo del restaurante Kemuak. La cantante hispano-neozelandesa desgranó el contenido de su álbum, un repaso por las emociones básicas del ser humano, como son la ira, la tristeza de la separación o el amor en sus primeras fases. La presentación del disco ha sido organizada por la Concejalía de Cultura y Festejo del Ayuntamiento de Arrecife con la colaboración de los centros turísticos del Cabildo. La presentación del acto corrió a cargo de Tomás Pérez Esaú. Le acompañaron en la interpretación del repertorio sus compañeros en la banda Doctor Yeye, Abel Herrera y Fermín Asensio. La presentación del acto corrió a cargo de Tomás Pérez Esaú. La presentación del acto corrió a cargo de Tomás Pérez Esaú.